Se están durmiendo, buenas noches queridos amigos, buenas noches, ¿dónde está la juventud? Está durmiendo, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Si pueden silbar, pues está bien, todo es permitido. De verdad me complace en esta bonita noche poder saludarles a cada uno de ustedes. Puedo observar, prácticamente todos, todos son conocidos para mí. Aquí, a los maestros de ceremonia, que bien que ustedes estén, pues motivando a nuestra gente. También al jurado calificador, que sin duda alguna tendrá un papel bien importante que desempeñar. Eso de liberar esa palabrita, de verdad que lleva consigo una gran responsabilidad. Y esperamos que ustedes hagan un buen papel en esta noche. De igual manera también saludo a nuestro alcalde auxiliar Don Evaristo, que sin duda vienen organizando este evento para el proceso de la elección de nuestra reina 2013-2014. De la misma manera también a los señores de COCODE, Don Evaristo y la comitiva, ¿verdad? Que bueno, señores que estén apoyando este proceso. También en esta noche me complace saludar al comité Profiesta Patria, ¿verdad? ¿Dónde están estos muchachos dinámicos? Yo creo que andan por atrás haciendo algunas coordinaciones todavía. Bueno, de verdad vecinos, en esta ocasión yo quiero tocar unos minutos nada más, no quiero prolongar. Quiero decirles que estos procesos que se están celebrando, hoy por hoy solo lo tiene la Cabecera Municipal, también Chipiacul, las Camelias para el 31 de Agosto y hoy estamos celebrando acá en Aldea del Sitio. Significa que en cuatro áreas se están celebrando estos procesos de elección de la reina 2013-2014. Y por supuesto, en el caso mío, en mi calidad de alcalde, he venido apoyando todo esto. Hace unos días, hace 15 días atrás estuvimos en Chipiacul, apoyando esta elección. Y el 31 de este mes vamos a estar en Camelias. Y hoy precisamente estuve con ellos para hacer la coordinación, para respaldar y para que ellos se sientan motivados y de esa manera obtener lo que ellos pretenden, un resultado positivo por supuesto. En esta ocasión, pues con la Municipalidad, está nuestro señor síndico, don Julio Cocón. Póngase de pie. Don Julio, bienvenido. Viene su esposa. También traemos una comisión. Bueno, yo creo que es bueno que se pongan de pie la comisión que traemos en esta noche. Compañeros de la Municipalidad, pónganse de pie. Vamos a ver. También viene Celia, mi esposa. Bueno, vienen algunos acompañándome. Lo importante es que en esta ocasión, pues precisamente le preguntaba a don Julio cuántas sillas enviamos. Y me decían, son 350 sillas. Obviamente no va a alcanzar porque hay más del 50% de pie. Pero yo les pido que por favor tengamos un poco de paciencia. No solo para esta noche, sino también la paciencia de más o menos un mes nada más. 30 o 35 días. ¿Por qué les hablo de esto? Porque como ustedes son testigos, ya para el 11 de septiembre estaremos entregando lo que es el salón comunal para una capacidad de 1.400 personas. También debo decir que hoy no tenemos muy buena iluminación. Pero para esa ocasión, de verdad, disfrutaremos los eventos culturales de una manera tan importante. Entonces, por consiguiente, les pedimos 35 o 40 días de paciencia y tendremos un lugar más digno. Un lugar donde podamos sentarnos cómodamente. Por consiguiente, esperamos también el apoyo de ustedes vecinos porque todavía faltan algunos trabajos. También en esta ocasión, en todos estos procesos de elección, hemos nosotros lanzado una nueva modalidad para que Patsum se entere de todas las actividades que celebramos. Y estamos haciendo uso de la tecnología y en este caso para que las redes sociales desaparezcan ahí nuestras candidatas. Y José, que es el administrador del centro digital que está con nosotros en esta noche, la semana pasada, creo yo, José, usted vino a tomar fotos, ¿verdad?, de las cinco candidatas. Y ya muchos han votado por cada uno de sus preferidas. Le han dado un me gusta, un like, decimos. Y entonces, hoy tenemos esta nueva modalidad, la que más votos obtuvo a través de las redes sociales, le traemos un regalo, un premio para la ganadora. Pero eso no se queda solo acá, sino que también esto trasciende. Lo conoce todo Chimaltenango, lo conoce Guatemala. Y lo más importante es que estamos promocionando también a nivel internacional. En Estados Unidos, México, España, Colombia, también nos han dado algunos comentarios de que qué bueno que apoyemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones y en este caso la elección de la reina acá en Aldea del Sitio.